Hola, me llamo Carolina Barolanda y soy la chica Q de esta semana. Yo soy cosmetóloga y mazoterapeuta, me encanta leer y hacer deporte. Conocí chicas Q por la agencia de modelaje Stock Models. Me encanta chicas Q porque es una gran plataforma para impulsionar en el modelaje. ¡Suscríbete al canal!